Y mi querida David, estás con todo, el otro día también estábamos platicando muy a gusto y me decías que tú estabas en Miami haciendo telenovelas Así es Y de repente llegó un momento en tu vida donde dijiste, no sé si dedicarme a esto ya o no, ¿cómo estuvo eso? Cierto, estaba en Miami protagonizando una novela y de repente vino un lapso y empecé a hacer teatro por ahí, en Miami, en Estados Unidos Y vino un lapso en el que como que no me surgía nada, los proyectos que me ofrecían como que no era lo que yo buscaba Y yo decía, no, yo soy abogado, entonces estaba pensando, dije, con la posibilidad de volver a mi tierra, tenía esa duda Y por suerte y el destino, cómo ponen las cosas, ahí me tocó la oportunidad de conocer a la señora Carla Estrada Y me dijo, tú vas en mi próximo proyecto Y de verdad que ella ha cambiado mi vida y me trajo a este proyecto de sortilegio Y gracias a ese proyecto ahora se ha ligado otro en el mismo horario, en Televisa, que estoy muy feliz Y con Nicandro Díaz, soy tu dueña, que ya estamos grabando, ahora voy una vez más de Antagonista Ya estamos al aire con la telenovela, a las nueve de la noche una vez más en el Real Estelar Por Canal de las Estrellas Canal de las Estrellas, con un elenco impresionante ¿Quién está? Está Mucha gente ya la está viendo ahorita, pero De protagonista está Lucero, Fernando Colunga, y está lleno de primeros actores Está la señora Silvia Pinal, Julio Alemán, Erick del Castillo, Ana Martín, Sergio Goyri No quiero que se me pase alguno, pero de verdad un elenco de primerísima Lo que yo decía al principio, o sea, llegas a Televisa, haces una telenovela con un papel tan importante como el que hiciste Y de repente, o que haces un gran papel ahí, y luego inmediatamente te conectan a la siguiente novela Con gente pues que lleva años trabajando en esto Efectivamente, cada llamado es un aprendizaje impresionante, mi orden, yo llego al llamado Y lo único que me queda es estar observando a estos señores, señoras, actoras, actrices, señores, actores Y absorber, absorber todo ¿A quién le has aprendido mucho? Ah, tengo la suerte de tener muchas escenas con Lucero y le he aprendido infinidad Aparte es un ser humano encantador, ella es una gran actriz Y... ¿Y se besan o no? ¿Se besan en la novela o no? ¿Besa rico? Valentina besa riquísimo, Lucero no sé Exacto, exacto, muy bien, pero fíjate muy bien porque luego sales en la entrevista y dices Sí, güey, está muy bien No, sales en la entrevista, sales a la calle y ahí está el señor Mijares Sí, ya, qué bueno que te guste Y me dicen, ¿dónde salió este güey? Salió del baño Le mando un gran, gran, gran saludo a Mijares, a Manuelito, que le mando muchos saludos, que también ha estado aquí Que de hecho va a estar próximamente aquí también con nosotros, a Lucero Y especialmente a David y a Marisol, muchísimas gracias por haber estado en este programa Gracias, güey, no, a ti, qué gusto Espero que la haya pasado bien La pasamos muy bien La pasamos increíble aquí Qué bueno Una energía increíble con el público en vivo es lo mejor Padrísimo, güey, gracias Gracias, qué bueno